Llegan a Macri, lo abrazan, le prometen la autopista ribereña y cierran con masa en el Congreso. De esas cosas vamos a estar hablando esta noche. Empezamos ya con Miguel Pichetto. Dale. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Senador, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Cómo está Bariloche? A ver, ¿cómo es? Bueno, es una ciudad indudablemente compleja. Una, tiene sectores de clase media, clase media alta, y también tiene sectores humildes. Indudablemente hay una oferta de trabajo que no es contenida por la demanda. Hay trabajo por temporada, tiene que ver con las oscilaciones propias del turismo. Y bueno, hay problemas sociales. Esto es un dato que se reflejó muy claramente el año pasado, el 20 de diciembre del año pasado. Hoy hubo un conato, como usted bien dijo, en una empresa mayonista, en la periferia de la ciudad, sobre la ruta de salida hacia Bolsón. Bueno, fue inmediatamente contenido. Me parece que hoy hay una tarea, digamos, social que está llevando adelante el gobernador. Y hay también una mayor presencia, digamos, policial. Me parece que el año pasado hubo un poco de sorpresa frente a los acontecimientos. Y además tampoco fue un dato de la pobreza extrema. Esto es un elemento que me parece que hay que analizar. Y no solo de Bariloche, ¿no? Que es comparable con lo de Córdoba, ¿no? En términos de que hay una gran contención en las políticas sociales que lleva adelante el gobierno. Es mucho los recursos que se ponen en asignación universal, en pensiones, en ayuda directa. El problema no es la comida. Lo que se llevaban de los grandes supermercados o de los negocios en los acontecimientos del año pasado eran generalmente artículos electrónicos. Gente incluso que no tenía nada que ver con el delito. Había una logística, había como una organización. Eso se determina un poco también en la investigación. Hubo detenidos. Hubo algunos grupos sociales que estaban al frente. Pero bueno, esperemos que esta vez los hechos no se repitan. Senador, esa descripción que usted hace, que la verdad que uno comparte también, ¿qué estaría significando? Digo, a ver, ¿esto de que hay gente que roba, digamos, por llamarlo de alguna manera, por deporte? Que se presenta a las circunstancias, va y roba algo. Bueno, ahí hay una pérdida, digamos, de valores, de lo que no se debe hacer, de lo que significa no robar concretamente. Me parece que hay fracturas sociales que tienen que ver con el proceso educativo, la desintegración familiar. Bariloche ha tenido mucha migración del conurbano bonaerense también en la última década. Este es un dato. Eso le iba a preguntar, ¿cómo era la conurbanización de Bariloche? Bueno, hoy yo diría que el problema no es el alto. El alto siempre fue señalado como el lugar socialmente más humilde. Pero el alto son gente de trabajo. Es la periferia de Bariloche la que está más complicada. Hay mucha gente que ha venido desde afuera en los últimos 10 años. Y, indudablemente, se incorpora un elemento que es el tema de la droga, la debilidad, muchas veces, de las fuerzas de seguridad policial. El gobernador está trabajando en este tema, está recomponiendo la institución policial. Ha habido recientemente un cambio muy importante en la designación del nuevo ministro de Seguridad. Así que, bueno, hay que estar muy atentos. No podemos permitir que un hecho como este se repita en San Carlos de Bariloche. Fíjese que le costó el cargo al intendente. Hubo un plebiscito donde la sociedad lo hizo corresponsable también al intendente en ese momento. ¿Qué lectura hace usted de los episodios en Córdoba, de algunos foquitos ahí que hay en el Gran Buenos Aires? Digo, ¿está la situación social inflamable? ¿Es una cuestión estacional? A ver, cuando se acercan las fiestas ocurren este tipo de... ...de acontecimientos. Ahora, en Córdoba me cuesta hablar, porque indudablemente hay que conocer algunos factores... ...que son propios de la realidad provincial. Lo que puedo decir ya casi más como analista que... ...que indudablemente faltó información. O si la tuvieron, la subestimaron. Se venía de un proceso de reestructuración policial. Habían ocurrido hechos que complicaban a la policía con el narcotráfico. Todo esto son hechos públicos. El hecho de que la policía se autoacuartelara y dejara indefensa a la sociedad es otro dato muy complicado. Indudablemente que hubo sectores sociales a lo mejor necesitados y otros que aprovecharon para hacer desorden, para provocar conflicto. Y a mí me parece que también faltó reacción rápida del gobierno provincial de Córdoba. Porque yo he escuchado muchos comentarios en el día de hoy, también se trató ayer en el Parlamento. ¿Cuándo puede intervenir el gobierno federal? El gobierno federal no puede intervenir por su propia cuenta. Mi provincia, fíjese, le pongo el caso de Bariloche, el pedido del gobernador llegó a las 16 horas a Buenos Aires... ...pidiendo la intervención de la Fuerza Federal porque la policía estaba superada. Estamos hablando del año pasado. Estamos hablando del año pasado, del 20 de diciembre. A las 22 horas estaba bajando el jefe de la Gendarmería con 400 efectivos y el secretario actual de Seguridad, Sergio Berni. Y a las 2 horas estaba normalizada la situación. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Córdoba, indudablemente, el pedido debería haber sido más rápido y efectivo. A partir del momento de que no se puede contener con las fuerzas provinciales... ...es así donde aparecen las fuerzas federales con pedido expreso del gobernador. Porque si no se violenta la Ley de Seguridad Interior y el sistema federal. No puede haber una intervención motu propio por parte del Estado federal sin que lo pida el gobernador de la provincia. Esto me parece que es importante clarificarlo. Porque si no se cargan responsabilidades donde no las hay. Dígame, siguiendo en su beta de analista político que sale bárbaro. No, está muy bien, déjeme que le pregunte. ¿Algunas reflexiones sobre un tema que tienen que ver con la ley también, con el cumplimiento de la Ley de Seguridad Interior? Ahora, al cabo de 10 años de muchos éxitos políticos del kirchnerismo, del oficialismo, kirchnerismo... ...como la versión dominante en el peronismo en estos años... ...uno, entre lo que efectivamente se hizo y lo muchísimo que se propagandizo... ...uno supondría, bueno, estas situaciones ya no tienen que pasar. Bueno, pasan porque a pesar del esfuerzo importante que se ha hecho en inclusión laboral... ...más de 5 millones de empleos se generaron en la última década. A pesar del esfuerzo extraordinario que implica el gasto social de la Argentina que lleva adelante este gobierno... ...a pesar de la política de subsidio que muchas veces se cuestiona... ...yo he visto programas donde se cuestiona la política de subsidios... ...en términos de que significan una pluralidad del salario... ...a pesar de todo eso todavía hay sectores que no están contenidos. O hay todavía familias que todavía no han accedido al mercado laboral... ...hay situaciones complejas en lo social... ...ha habido disgregación también en el 2001-2002 en el marco de la crisis... ...hay complejidades que no se han podido superar del todo. ¿La inflación sería una de las complejidades ahora? Es un dato de la realidad que hay distorsión de precios... ...si entramos a analizar las causas... Hay muchas. Hay varias y algunas tienen que ver con concentración del mercado... ...puedo hablar de mi provincia, puedo decirle cuánto se paga la producción en la planta... ...y cuánto se paga en la verdulería... ...podemos hablar de muchas cosas... ...pero de la falta de oferta, de la falta de inversión en términos de la demanda... ...y también de esquemas especulativos... ...el dato es un dato objetivo... ...yo no niego la realidad... ...pero a mí me parece que... ...estas situaciones se afloran en general en estos tiempos... ...donde hay una mayor sensibilidad social... ...y yo no puedo decir si hay alguna logística o alguna organización para provocar conflicto... ...pero es muy significativo... ...digamos que en determinados lugares sensibles... ...y fíjese que se repiten... ...Bariloche, Rosario... ...bueno, ahora apareció Córdoba como dato... ...algunas ciudades... ...complejas... ...donde lógicamente hay mayor pobreza... ...bueno, aparece este dato de que de repente están saqueando un supermercado... ...hoy el gobernador Bonfatti, el gobernador socialista de Santa Fe... ...dijo que había un grupo, una especie de pseudo sindicato policial... ...que estaba tratando de sublevar a la policía en espejos de que sucedió en Córdoba... ...este es otro tema, a mí me parece muy peligroso este tema de... ...que se ha puesto en debate en algunos programas también de televisión... ...que llevaron algunas personas hablando de sindicalización de la policía... ...me parece que eso es muy complicado, muy complicado... ...las fuerzas policiales no pueden estar sindicalizadas... ...son estructuras verticales... ...responden a mandos verticalizados... ...la verdad, yo no comparto la idea de la sindicalización de las estructuras de seguridad... ...lo que sí creo que hay que trabajar en el mejoramiento de las mismas... ...en mejor calidad salarial... ...en general son las estructuras más endebles... ...si uno analiza el proceso colombiano... ...hay un libro muy interesante que dice... ...el día que se pudrió Colombia... ...que narra la historia de la influencia de los carteles... ...allá por 1980... ...en donde penetraron las estructuras policiales... ...lo primero que penetran son las estructuras policiales... ...ellos tienen una experiencia realmente importante en esta materia... ...lo vi un po' paso en México... ...así que bueno, me parece que hay que trabajar en el fortalecimiento de las estructuras policiales... ...el crimen transnacional, el crimen del narcotráfico requiere... ...mire, para mí uno de los problemas más graves que hubo también... ...y un error del Congreso fue haber provincializado el delito de consumo... ...haberle delegado a las provincias... ...el juzgamiento y el seguimiento de los delitos de menores... ...de lo que se llama el mercadeo menor o del consumo... ...¿por qué? Porque indudablemente este tipo de delitos es una estructura conjunta... ...en donde la comercialización es una etapa... ...el consumidor es la punta, es la víctima... ...es el enfermo que hay que curar... ...pero la investigación muchas veces empieza por abajo... ...para llegar arriba... ...y esto tiene que ser competencia federal... ...yo la verdad que no estuve de acuerdo en ese momento... ...y hoy las provincias tienen esta competencia... ...la provincia de Buenos Aires especialmente tiene esta competencia... ...y el conurbano es un espacio de alta complejidad también en esta materia... ...digamos, hoy... ...indudablemente nuestro país dejó de ser un país de tránsito... ...es un dato que está objetivamente... ...y que además están los sectores sociales también más encumbrados... ...hay mucha hipocresía en este tema... ...sería muy interesante profundizar la causa... ...de los que se denominan hoy Narcos VIP... ...y quienes son también los compradores... ...es un proceso... ...que me parece que hay que prestarle mucha atención... ...yo personalmente creo que hay que trabajar en la construcción de una nueva agencia... ...agencia federal y un fuero especial... ...federal... ...de seguimiento de este tipo de delitos... ...trata de personas y narcotráfico van de la mano... ...y me parece que requieren una atención especializada del Estado... ...senador, mil gracias por habernos acompañado... ...muy amable, eh... ...he leído su artículo... ...¿el de hoy ya? ...no, no, no... ...caramba... ...no, no... ...el debate que hicieron ahí... ...yo comparto el concepto de disciplina partidaria... ...y no me avergüenza para nada... ...además el código se votaba en un solo artículo... ...ahora, no estaba de acuerdo en el artículo 19 fundamentalmente... ...que tiene que ver con el origen de la vida... ...y con leyes que el Congreso votó como la fertilización asistida... ...¿no se estaban muy claras las razones de su disidencia? ...me parece que tienen que responder a principios de coherencia y consecuencia... ...eh, digamos, la norma tiene que tener una estructura... ...si uno vota la ley de fertilización... ...para darle la posibilidad a las mujeres que no pueden tener hijos... ...eso tiene que estar reflejado en el código civil... ...es el código civil... ...y está muy bien... ...creo que haber dicho que lo contrario de la... ...usted sostuvo la teoría correcta... ...caramba... ...en el sentido de que la política... ...esto lo va a traer por más a usted y a mí... ...ha nacido una alianza... ...no, lo que le quiero decir es que la política... ...y gobernar en Argentina requiere también de disciplinamiento... ...y de encolumnamiento en función de las líneas que marca el Poder Ejecutivo... ...si no, no se puede gobernar... ...es el juego de los libres pensadores... ...de las almas libres y puras que andan pululando por el mundo... ...la política no es eso... ...no... ...es un terreno más gris... ...Sanguinetti había dicho que la democracia es gris... ...el presidente de Uruguay... ...gracias... ...gracias senador... ...lo vamos a ver a Justo decir... ...ta luego... ...no, pero... ...aí...